¡Vamos! ¡Hey que tal cracks! ¿Cómo están? Aquí los titanes presentes en la casa. El buen vecino, su servilleta el capi. El día de hoy venimos con un video bastante loco de retos pero utilizando un aro. Así es, vamos a trabajar precisión, potencia y elegancia. ¡Ay papá! Para esta ocasión tendremos tres retos en los cuales cada reto tendrán cinco chances, cinco oportunidades de hacerlo. Obvio, el que gane dos de estos tres retos se lleva este challenge. Y bueno cracks, sin más por agregar, empecemos con este épico reto. Muy bien amigos, vamos con el primer reto. El cual consiste en que ahora el rival se va a colocar justamente dentro de la portería y se va a poner en la posición que él quiera. Puede que coloque el aro en el ángulo, abajo, en el centro, donde quiera. ¡Perfecto! Y cuando él se coloque va a gritar ¡Ya! Tenemos cinco segundos para voltear y hacer nuestro disparo. Así de fácil, así de simple. Tenemos cinco disparos, obviamente el que haga más anotaciones al aro gana este reto. Muy bien amigos, vamos a empezar este reto. Primera participación para Capi. ¡A tu señal vecino! ¡Yo! ¡Sale, vale! ¡Horteseo de la casa hermano! ¡Tómalo papi! ¡Claro! 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 Llevamos uno amigos, sencillón, sencillón. Vamos con el segundo disparo. ¡A tu señal vecino! ¡No! ¡Ufas calufas! ¡Ahí va! ¡Tómalo! ¡No! ¡Tercero disparo amigos! ¡A ver qué tal nos va! ¡A tu señal vecino! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Cuarto y penúltimo disparo, amigos míos A tu señal, vecino ¡No! ¡Uy! 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 ¡Tómalo! ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Decepcionado de la vida, amigos Quinto y último disparo A tu señal, vecino ¡No! No puede ser, estoy maldito Este es mi don Mi maldición Amigos, amigos, amigos Va mi oportunidad, Capi solo hizo Uno, nada más uno Porque uno no es ninguno Así que no hizo nada Así que vámonos con dos para destrozarlo Y llevarnos este primer reto ¡A tu señal, Capi! ¡Ya! ¡Ok, vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga, amigos! Segunda oportunidad, amigos ¡Venga! ¡Vamos! ¡A tu señal, Capi! ¡Ya! ¡Venga! ¡Uh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tercera oportunidad, amigos! ¡Venga! ¡Vamos con todo! ¡A tu señal, Capi! ¡Ya! ¡Venga! ¡Ah, sí! ¡Qué joyita! ¡Qué joyón! ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Con esas cortesías, amigos! ¡No se pueden fallar! Así que... ¡A ver qué tal! ¡A ver qué tal nos va! ¡Cuarta oportunidad! ¡A tu señal, Capi! ¡Ya! ¡Venga! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Es que pasan todos tocando el aro! ¡Estás bien pendejo! ¡Bien pendejo! Chinto, y último, amigos Si hacemos este Nos llevamos este primer reto Así que venga ¡A tu señal, Capi! Vamos a ver ¡Ay, perro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Amigos! ¡Vamos! ¡Nos llevamos este primer reto! ¡Vámonos con el segundo reto, amigos! En el cual ahora el rival se encontrará a un lado del poste Y él lanzará el aro a través de la línea de la portería Y un servidor tendrá que lanzar tres tiros normales Y dos de fantasía sobre el área grande El que haga más atinadas adentro del aro se lleva este segundo reto Así que, Cracks ¡Vamos con todo! ¡Venga, amigos! ¡Primer chance! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Tenemos el primero! ¡Segunda oportunidad, amigos! ¡Venga! ¡Como quieras! ¡Dos! ¡Tres! ¿Qué está pasando, amigos? ¡Traigo todo el flow, eh! ¡Venga! ¡Tercera chance, amigos! ¡Ando finolis! ¡Ando finolis! ¡Venga, cuando quieras! ¡Casi, casi, casi! ¡Cuarta oportunidad, amigos! ¡Vamos con el primero de fantasía! ¡Venga! ¡Raboncita, raboncita! ¡Venga! ¡Cuando quieras! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Por un pelín, por un pelín! ¡No pasará! ¡No pasa nada! ¡Quinto y último! ¡Atención a lo que vamos a hacer, cracks! ¡Venga! ¡Cuando quieras! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Casi! ¡Casi! ¡No pasa nada, amigos! ¡Dos de cinco! ¡Está muy bien! ¡Vamos a ver cómo le va a Capi en este chance! ¡Así que! ¡Ah! ¡Veremos qué sucede! ¡Estoy un poco nervioso! ¡Va mi oportunidad, amigos míos! ¡Vamos con el primer tiro! ¡Vamos con algo sencillo, tranquilo! ¡Empezando relax! ¡Pero! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vámonos! ¡Vamos con el tiro de fantasía! ¡¿Qué?! ¡¿De una vez?! ¡¿De una vez?! ¡¿De una vez?! ¡Oye! ¡Tranquilo, viejo! ¡Voltea! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, ¿qué ha pasado? ¡Go, go! ¡What! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Tercera oportunidad, amigos! Creo que lo mejor es dar un toque sencillo porque si no... O sea, arriesgamos demasiado. ¡Vamos a darle! ¡Vale! ¡Venga! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Claro que sí! ¡Cuarto disparo, amigos! ¡Vamos a intentar nuevamente el de fantasía! ¡Claro que sí! ¡Arriesgámonos! ¡No! O sea, no. No, es imposible. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí está, papá! ¡Tiro! ¡Casi, amigos! ¡Casi! ¡Quinta y última oportunidad! ¡Vamos con tiro sencillo! ¡Tenemos que ganarle a vecino con este, amigos! ¡Vamos! ¡Una! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Muy bien, amigos! ¡Vamos con el tercer y último reto! ¡Un disparo aproximadamente a 50 metros de distancia! ¡Tenemos que meterla en el aro! ¡Vecino ya está por allá en su posición! ¡Ahí está! Y él va a estar ahí parado con el aro encima y hay que introducirla justamente dentro del aro. ¡Así es, amigos! ¡Bastante difícil! ¡Pero vamos a intentarlo! ¡Tenemos cinco oportunidades! ¡Empecemos! ¡Sale Cracks! ¡Primer disparo! ¡Vamos a intentarlo! ¡Vamos a intentarlo! ¡Uy! ¡Despaciana altura! ¡Segunda oportunidad, amigos! ¡Esta es la buena! ¡Esta es la buena! ¡Esta es la buena! ¡Muy complicado, muy complicado! ¡Oh! ¡Horrible, horrible, horrible! ¡Cuarto disparo, amigos! ¡En esta tiene que salir! ¡Último! ¡Toda la esperanza va en este disparo! ¡Vamos! ¡No! ¡Primer intento, amigos! ¡Capi no hizo ninguno! ¡Su acto fue un poco lamentable! ¡Así que vamos a enseñarle cómo se debe de pegar al balón de larga distancia! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Primer chance! ¡No! ¡Segundo chance, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué tal nos va! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Cambiaremos de balón por esta de helio! ¡No, no es cierto! Pero pues ya para cambiar también ¡Venga! ¡Tercera oportunidad! ¡Ay! ¡Bajó! ¡Cuarto chance! ¡Venga! ¡Y ese no vale! ¡Ese no vale por dar al Capi! ¡Quinto y último, amigos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡La esperanza muere al último, amigos! ¡Y con esto nos llevamos a este reto! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos, cracks! ¡Ahí está la repetición! ¡Lo están viendo en su pantalla, cracks! ¡Y amigos! ¡Con esto nos despedimos! ¡De verdad! ¡Fue un majestuoso reto! ¡Se llevó aquí! ¡Estuvo claro! ¡La noche del vecino! ¡Con ese disparo! ¡Estuvo épico, amigos! ¡De verdad! ¡Está muy complicado! ¡Porque de repente! ¡Disparas! ¡Y como que el balón hace esto! ¡Se mueve! ¡Y ya! ¡O sea! ¡Ya no sabes para dónde va! ¡No! ¡Se mueve! ¡Y esta vez! ¡Fue muy chistoso! ¡Porque yo veía el balón hacia mi cara! ¡Y de repente se movía así! ¡Y entró increíble! ¡Estuvo épico! ¡Venga, cracks! Si quieren más retos como estos, ya saben, like, comentario, suscríbanse al canal porque hoy es gratis, creo, ¿no? Ya mañana cobran. Mañana ya. Mañana ya cobran. Así que hoy es gratis. Suscríbete, activa la campanita. Nosotros somos los titanes. Y nos vemos en un próximo video, cracks. ¡Bye, bye!